... Fiorella Chiappe Matzen, una futura promesa en ascenso dentro del atletismo nacional, nos cuenta detalles de su extraordinario presente. Se arranqué en el atletismo en el año 2002, a los 6 años de edad, vivía en España en una ciudad que se llamaba Nicarló, en la provincia de Castellón. El ayuntamiento de la ciudad organizaba unas colonias en verano. Comienzo a tener mis primeros torneos, hacíamos de todo, todas las pruebas. Corría, bueno, más de chica corría más cross, carreras de calle, pero también íbamos en el entrenamiento tocando todas las pruebas y creo que es lo más divertido, lo más entretenido. No me gustaría irme a una sola prueba y dedicarme solo a eso todavía. Papá y mi hermano son los atletas de la familia, o eran, pero en natación, no en atletismo. Y bueno, yo soy la única que hace el atletismo en mi familia y me acompañan muchísimo. Yo creo que tanto mi papá como mi mamá y mis hermanos siempre me dicen cuán orgullosos están de todo lo que me propongo y logro, así que creo que no podría reemplazarlo. La importancia del atletismo en mi vida fue más en estos últimos años que uno ya comienza a tener compromisos más importantes y empieza a darle mucha más importancia de la que le daba antes. No solamente en lo deportivo, sino en lo personal también te enriquece mucho por el tema viajes y todo lo que uno vive con la gente que uno se relaciona, así que es mucho más que un deporte. Bueno, mis amigos al principio siempre me decían de salir los fines de semana y yo no podía o no quería porque tenía algún torneo y al principio como que, bueno, no me entendían, no me comprendían, pero ahora que es algo mucho más serio, ya me comprenden, ¿no? Si no puedo salir, cambiamos el programa, hacemos otra cosa. Antes de despedirnos, conocemos más sobre la versátil atleta juvenil Fiorella Chiappe. Para mí el torneo más importante o el que más me gustó, el que más viví como experiencia fue el Sudamericano de Menores del año pasado que se hizo en Mendoza. A partir del primer torneo internacional y tuvimos la oportunidad de que fuera acá y llevar un gran equipo, una gran delegación y la verdad que lo disfruté muchísimo. Cuando corrimos la posta en el Sudamericano de Menores, estamos muy nerviosos y la verdad que se revió, fue un momento muy lindo, fue la máxima expresión de lo que se vive en este deporte, ¿no? Si bien es un deporte individual, ganar una medalla con mis compañeras en una posta en un torneo así importante fue muy bueno. Un mundial ya era algo bastante grande y bueno, hacer la marca, la verdad que uno siempre se imagina, ¿no? Cómo va a ser, cómo se imagina desde el momento al que entra a la pista, a todo, ¿no? Y yo creo que no podría haber sido de otra manera. Mejoré mi marca, disfruté con mis compañeros, fue un gran torneo y la verdad que estoy contenta de que haya podido ser así. Mi referente es en el atletismo a nivel internacional, son Carolina Klopp y a nivel nacional la opinión a ser buena. Las dos entrenamos en la misma pista, así que la veo a diario y sí, yo creo que Agus es una chica recopada y también hace atletismo porque le gusta y hemos compartido muchas charlas buenas. El próximo torneo es el Nacional de Juvenil que se va a celebrar en Chaco, en la nueva pista sintética. La verdad que va a ser un buen torneo, es una pista, por lo que he visto en fotos, bastante linda y va a estar bueno que se celebre allá.